Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Rinside en el Mañanero Fatality. Bien, el debate tiene una pregunta muy sencilla con respecto a la armonía y la buena química en la pareja. Oh, wow. Pueden tener buena química, pueden llevarse muy bien una pareja que los dos piensan muy diferente uno del otro. Se pueden llevar bien dos gente que piensan totalmente diferente. ¿Qué fue? O se llevan mejor los que piensan igual. Vamos a ver el juego. Si los dos, los dos. Si para el play, para el play. Liceita los dos, liceita los dos. O los que ven, no. Vamos para el play. No, yo quiero ir al concierto. Ajá. Bueno, pues tú al concierto, yo al play. Se van, se juntan a la casa felices. ¿Se da o no se da? O sea, ¿quién de los dos, de los dos tipos de pareja pueden tener mayor armonía? Los que piensan diferente o los que piensan iguales. Diga, don José. Mira, para mí pueden tener mayor armonía los que piensan diferente. Y paso a explicar. En la diferencia, el esposo encuentra razones para discutir. En la discusión, él se va. Entonces, él puede ser, puede estar tranquilo, puede dejar que le hable. O sea, puede estar en paz. No, pero es una vaina seria. De verdad. Tú no vas a la palomar, muchachos. ¿Eh? No, no, de verdad. No, pero de verdad. O sea, en la discusión, el esposo encuentra esa oportunidad para él irse, el descansa de ella, de los hijos, de la vaina. Claro. La discusión y la felicidad. Exacto. Entonces, él discute para él irse. Entonces, él, en la adversidad está la paz del hombre. En la adversidad de la pareja. Que piensen diferente a los dos. Que piensen diferente, claro. Anasimo está peleando un dinero. No, no, no. Dama, adelante, es un momento. Dele. Yo pienso que... Ah, pues tú no pensaste. No pensaste. ¿Qué hiciste de silencio? Se paró el cerebro. Porque como que, tú puedes estar con una persona que pienses diferente, si eres tolerante y si comprendes. Porque cuando una persona es igual que tú, se pierde la magia, se pierden los temas de conversación. Porque si ambos pensamos igual todo el tiempo. Para la playa, para la playa. Para el juego, para el juego. Para el play, para el vaquebol, para el vaquebol. No, tiene que haberse un momento en que hayan opiniones encontradas. Pero hay que ser tolerante y comprender a la pareja. Yo creo que se puede. Con amor todo se logra. Ay, qué lindo. Ahora la pregunta. Está bien. Repito lo que está bien. Oye, eso es su reflexión. Yo te voy a repetir la misma. Tu mensaje mañana. Para que no me la respete. Dos personas que empiecen. No, 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 te crees. Yo me saqué sangre y yo también me moría. A los estudiantes habilidosos. ¿Cómo hizo la tarea? ¿Cómo hizo la tarea? ¡Oh, profesor! ¿Cuál es? La España Boba. ¡Ay, qué tapa! ¡Wow, la España Boba! Una época, un momento. ¡Ay, la historia tiene ese momento! ¡Un momento de la historia! Ajá, por el espacio, está bien. ¡Wow, la España Boba! ¡Qué momento! Bueno, está en la historia. ¡Exacto! ¡Usted sabe! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Es que yo soy el tipo de mujer que me preguntan ¿Cuándo tú quieres? Y yo le digo, ponte tú quieras Y que tú quieras hacer, lo que tú digas Y después que vamos llegando Y yo digo, ay, yo no quiero estar aquí Ya, 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 ya Te digo Bueno, no, no es normal Decide tú Decide tú Y que vamos a comer No, decide tú Ok Vamos a lo que me empieza La pizza engorda Yo estoy a dieta Bueno, pues vamos a dar unos chinitos ¡Chinitos! ¿Qué vamos a beber? Ya que a mí no me gusta mucho el comida Entonces, ¿para qué diablos? ¿Para qué me pones a decidir? Exacto ¿Para qué me pones a decidir a mí? ¿Qué vamos a beber? Lo que tú bebas, yo bebo Ay, no, esa bebida pica mucho ¿Por qué pediste eso? ¿Por qué pediste eso? ¿Esto es la respuesta de la joven? ¿Qué quedó la joven? Que si piensan diferente y se aman Se pueden entender O sea, que los que piensan diferente Pueden estar bien Pueden ser felices Claro, pero puede haber buena química Entre una pareja Que los dos piensen diferente O tienen que pensar igual Para que sean felices Con eso que tú decías del España boba A mí me sorprendí en un lunes Yo no fui a un viernes Me sorprendí en un lunes Yo era el número uno De la lista Sí, sí El valor de Jesús Me explica sobre el descubrimiento de América Yo me ofendí Yo dije Lo que han dicho Los españoles Yo no se lo perdonó Él sabe lo que es También que estábamos Asegurando Yo me la sabía No, yo también Llegó a los ojos Yo tenía Un amigo que él tenía La cultura actual Él no tenía la cultura No, no, no Milenio El tipo se sabía Todo lo del presente Le preguntan Descubrimiento de América Claro Hablamos del descubrimiento ¿Y por qué no hablamos Las tres causales? Es verdad ¿Por qué no hablamos De la FP? ¿Por qué no hablamos De lo que pasó en Puerto Plaza? De la FP ¿Por qué no hablamos De lo que estamos viviendo En este momento? De cómo está la economía No hay cama No hay cama Estamos en la época Del terrorismo Ah, que nos vayamos al pasado Tema evasivo Exacto Tema que nos lleva Que no se puede solucionar nada Porque ya no son importantes Ya no hablamos De lo que se está viviendo 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 Eso funciona 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 Mira, con respecto a la pregunta No, no, no Con respecto a la pregunta Que tú haces No, es que Es que Para que sean pareja Justamente Si los dos están pensando igual Tienen que revisarse Tienen que revisarse Porque las parejas funcionan así Son no binarios Sí, sí Las parejas funcionan Primero Tú loco Tú loco Es que cada uno piensa por nada Además Para tú llevarle a la contra A la mujer No necesitas mucho Está vivo Exacto Está vivo Repirá Hay para que se acaban Uno con otro ¿Cómo? ¿No los amigos? ¿Cómo? Tipe loca Mira cómo está bailando Sí, sí, sí Pegándosele a los hombres Y la mujer Y aquel aburrió Mira, aquel aburrió Porque él baila malo A mí me gusta bailar Yo sabe con él Porque está bailando Y yo le pregunto a ella Que es mujer mía Exacto Báilena, báilena Y la mujer Le dice a los amigos del marido Él cree que está vivo bailando Mira Yo era el que está vivo Mira, no era Y las mujeres Cree que se les pega Y él cree que Ella cree que van a sentir algo Dime a mí Ese es muerto Lleva tres cervezas Ahorita agarrése de un humo Esa loca A él se atreve a llevarse Esta noche Ahora que me dé lo del taxi Claro Él puede hacer lo que quiera O para no O para no O para no Eso es el matrimonio Entonces Lamentablemente Para que Incluso Las personas siempre lo han dicho Tú buscas en tu pareja Lo que tú no tienes Cuando tú ves que el hombre Es muy alborotado Pero regular la mujer es calmada Y viceversa Entonces Lamentablemente Para que funcione O para que se dañe Tiene que pensar diferente Porque si usted coincidió Más de tres veces Con la esposa suya Es verdad Hay problemas O sea Tú dices que tú buscas En la pareja Lo que tú no tienes Sí Ajá Por ejemplo ¿Qué tú buscas Con una pareja? ¿Qué tú buscas? El tú El tú El tú El tú Pero ¿qué tú entiendes? Que no tienes ¿Qué buscas? No, por ejemplo Yo soy un tipo muy impulsivo Soy un tipo de un temperamento Un tanto fuerte Ajá Entonces lo lógico Es que mi pareja No sea como yo Pacífica Tranquila 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 Calmada Fiel Tolerante Tolerante No, no, no La finalidad Lo podemos Lo dos Lo de ellos No Ey ¿Por qué no lo ponen Lo mismo? No, porque hay puntos Que no necesariamente Deben faltarle a uno O sea Hay puntos En los que ustedes coinciden Exacto Pero por ejemplo Te voy a poner un ejemplo De la pareja En deporte Exacto Hay hombres Por eso es que hay hombres Que buscan a una mujer Los que lo tienen La buscan muy joven Exacto Exacto Yo no tengo muchas veces Exacto Lógico Sí, como pasa Hay hombres que dicen La voy a buscar de dinero Porque yo no tengo Exacto Para que Para que ella te complemente Para que me ayude La voy a buscar mayor La voy a buscar un poco mayor Claro Que tenga una sapiencia Una inteligencia Para chapiarla Algunos hombres Buscan mujeres mayores No, no, no Dinero Lo que te decía la pareja Es que incluso Para que tú veas Como son las cosas Cuando tu pareja Se pone de acuerdo Lo contigo Para la salida Sí Si se organizan Hay problema ¿Por qué? Porque tú le dices a ella Bueno, se está jugando El torneo De balonceto superior Y ella sí te acompaña Tú la ves a ella Y tú dices No, pero Tómala ya Vete para la casa ¿Por qué? Porque ella primero Está en cara Ella te está acompañando Pero es por ti Se duerme Se duerme Te boteas arriba Llama a su mamá Oye, tú pendiente del juego Y ella Mamá Aquí viendo un juego Oye Entonces Eso es viernes Pero el sábado A ti te toca Y fue un concierto Con ella Ella quiere que tú goces Más que ella Ah, es verdad Ella quiere que tú la cargas Que cante las canciones Entonces no es verdad Y te pregunta al final ¿Y quién ganó? Exacto Funciona así Cada quien por su lado Y ella pregunta Lo que están celebrando Fue que ganaron Sí No pasa Y en el momento Que ella aplaude Resulta que fue el otro Que metió la bola Mira muchacha Tú no ves la camiseta mía Vamos con el público Comunícate con nosotros Al Mañanero En el 809-333-157 Desde el interior sin cargos 1-809-200-157 Y nuestra línea internacional 1-833-867-157 ¿Pueden ser felices Una pareja que los dos Piensen diferente? Mañanero, buenos días Buen Mañanero ¿De él, hermano? Aquí está el chico Pero, mi hermano Retiro lo del malo Ay, me extrañó ¿Qué le dijo, hermano? Bórrame Dale, chico Isabra Mi amor En este país Yo creo que las dos Son incorrectas Las dos son incorrectas ¿Ya? Dios Bueno, ese es su respeto Pero está bien Esa es su opinión La próxima llamada Mañanero, buen día Buen día Buen día, Mañanero Dele Hermano, mire Yo llevo 18 relaciones Con diferencia A mí que me dejen Con todo igual, hermano 18 relaciones ¿Y qué edad tú tienes, mi hijo? Con diferencia ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? 34 Lo ha vivido todo Mañanero, buen día Buen día Buen día, dele, hermano Las relaciones de la pareja Son como las baterías Si los dos pueblos Vienen positivos Se queman Si vienen negativos No funcionan Es verdad Bueno Gracias, hermano Mañanero, buen día Yo politizo Mañanero, buen día Mañanero, buen día Hello Buen día Buen día, dele Buen día Bueno Pero mira Yo tengo 19 años De casado Y 21 juntos Y pensamos Totalmente diferente Ok Totalmente diferente ¿Y cómo lo hacen? ¿Qué digo tío? No, por ejemplo Mira, para decirte De la diferencia Ella toma Yo no Mi casa Quien toma es ella Para que ya tú vayas cogiendo Bueno Y cuando ella se da eso swap ¿Cómo tú haces? Es más heavy No, contigo Ella cuando toma Y se calienta Anda con su familia Ah, ok A él se le entrega a la familia Ella tiene que la ayude La asigna a la familia Vengan a buscar Que ella está bebiendo Mira, mira lo que pasa En la casa Quien come soy yo Y quien bebe ella Ok Ah, para que vean Está bien Una buena combinación Así que muy buena Y reparten la defensa Vengan a buscar su loca Que la están haciendo Los perros que contenguen Mañanero, buen día Buen día, buen día Mañanero, ¿cómo están? Bien Dos personas Que piensen muy diferente ¿Pueden hacer una muy buena pareja? Yo considero que sí Porque en realidad Se trata de complementarse El uno al otro O sea, se trata de De sumarse Creo que sí O sea, mi opinión es que sí Y que Que las parejas se tratan Como siempre he dicho De tú complementarme A mí Yo complementarte a ti Wow Que bueno Saluda a mala esposa tuya Que está al lado tuyo Claro Los oyentes de hoy Que en la pareja Tú buscas lo que no tienes Ajá Para que te complementes Ay, qué hermoso De verdad ¿Qué es tu buca? ¿Cómo así? No No Yo te señalo ¿Qué es tu buca? No, no, lo que a mí me falta ¿Qué te falta? Lo que te decía Ah, ¿por qué te busca? No Ah, ¿por qué te busca? ¿Qué te hace yo buscar? No, que él buscó ¿Qué él buscó? ¿Qué él buscó? ¿Qué él buscó? Bueno, lo que pasa ¿Ya tiene todo lo que buscaba? Claro Pero que es un reflejo Pero me preguntaron ¿Tiene todo ya lo que buscaba? Sí, sí, sí La vida es un cruzante 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 Tú te vas a buscar No, porque la vida es por eso La pareja se sigue complementando Se sigue complementando Cuando venga la venganza No te aflijas Buen día Buen día Ustedes dejan que lo digan Mañanero, buen día Buen día Adelante Pero definitivamente Tienen que ser diferentes Porque es la gente Que pensamos igual Y nos gustan los mismos Y hagamos todo el tiempo Los mismos Eso que digamos Nosotros niñas Eso es divorcio Por seguro Divorcio o cuerno Ay, qué linda Muchacha debió traer subtítulos No me dio tiempo Está muy rápido Habla como el español La película no va a pasar Hombre Tú tienes que estarle Dando de corazón ¿Qué fue lo que ha dicho? ¿Qué fue lo que ha dicho? Ya no le he dicho Lo español Hostia Es verdad Me damos resulta Entrarse Dijeron algo importante Música Algo va a pasar No, y entonces uno lo sube Todo lo que da Porque yo estaba olendo Y de repente pasó un carro ¡Fuuuuh! 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 Adelante Manolo ¿Tú sabes que es por eso Porque la relación de Roche No funcionó Porque con viste la toquecina Que no No, así no Mañanero Buen día Yo tengo que irte de otro lado Buen día ¿Qué estaremos pagando Con el chipero? Dios padre Bueno ¿De la mamá? Dios Figuiendo la bola Dios mío A mi papá Manolo Tú te vas a dar Con un día ¿Quién es la moja del chipero? Cuando una señora te pare Te diga Manolo Yo lo siento por ti Ay perdón Perdóname Yo no te voy a decir Tú le irás a todos los medios Porque me llama tu aparte Ay perdónenme Ay ay Yo debí planificarme No no Era mío Lo deseado Ay porque me lo dijeron Ay Dios Que no bebiera cerveza Que no bebiera cerveza En el noveno mes Mira Pero Dios Después de los 50 No se puede tener hijos Ay Dios En ese caso Una frase que me envía Ese gran sabio Y a nuestro Bolívar Valera Ay Me pone él Fíjense si tiene que ser diferente Que en la casa Los dos no pueden ser artistas Porque alguien debe aplaudir Ay Dios Oh my God Ay Dios Qué sabio No mamá Yo no lo veo aquí No porque no tenés el grupo Fue directo Ah Fue directo Y tú me tenés por remolio al medio Uno de los dos Le voy a aplaudir Ah pero también Está bien ¿Quién debe aplaudir? El que no es artista El que no es artista Claro Última llamada Mañanero Buen día Dos personas que piensan diferente Pueden ser felices como pareja Mañanero Buen día Mañanero Buen día Yo diría que no Porque Mira Manolo Pero tienen una relación Y empiezan distinto Y no se aguantan Ya Wow Gracias no binario Buen día Sí porque hay que Hay que darle cabida a todo El de no binario Entonces Buen día Hay que preguntarle Toda la mañana ¿Qué amaneciste hoy? Hombre o mujer ¿Cómo te sientes tú? Depende Depende del clima Se pasa gas Con gasolina Mañanero Buen día Mañanero Buen día Buen día Buen día Yo entiendo que deben tener Pensamientos diferentes Lo que deben tener es un Objetivo en común Y tener claro lo que se quiere En la relación También quiero mandar un saludo A los muchachos del club deportivo De los huelepantes Aquí en New Jersey Ay padre mío Seguimos con el mañanero Caramba Esquíese Un programa del